Sí, hola, Egunon. Bueno, yo soy Yoran Soleaga, el director del Clastro de la Construcción de Euskadi. Y antes de entrar en valorar, en analizar el tipo de servicios que prestamos en temas de internacionalización, me gustaría trasladaros una pequeña foto de lo que somos. Representamos 80 empresas del sector de la construcción o de la cadena de valor, que son no únicamente constructoras, tenemos empresas que hacen diseño, que prestan servicios técnicos ligados a infraestructuras, construcción, empresas, como digo, de ingeniería, estudios de arquitectura y empresas también que bien fabrican materiales o bien fabrican producto que tienen su interés en la internacionalización. Estas empresas representan 1.800 millones de euros de facturación en el último año y 9.000 empleos. Con todo ello, la dimensión de las empresas que principalmente demandan nuestros servicios de internacionalización son las siguientes. Empresas constructoras que están en el rango de 200, 275 trabajadores y facturan 84 millones de euros. Empresas de ingeniería que fundamentalmente entran también en licitaciones internacionales de un rango de cierta dimensión también, entre 200, 250 trabajadores y facturando hasta 260 millones de euros. Estudios de arquitectura que, por la realidad que tienen, tienen menor tamaño, pero sin embargo, facturando en torno al millón de euros, tienen sus proyectos a nivel internacional. Y, por otro lado, empresas fabricantes o bien instaladores que con una dimensión bastante diversa, estamos hablando de empresas o bien de 15, de 20, hasta 200 trabajadores que también están en mercados internacionales. Lo que quiero trasladar es que cada empresa, como podéis ver, tiene un perfil muy concreto y los procesos de internacionalización son muy diferentes. No es lo mismo internacionalizar a una constructora o varias constructoras que suelen ir en UTEs y acceden a licitaciones de gran tamaño, o empresas que son fabricantes o instaladores que lo que buscan es más el contacto directo con el cliente o bien están buscando un intermediario. Entonces, los servicios que prestamos sí difieren entre unos y otros, sin menoscabo de que haya acciones internacionales que sí que las ejecutemos de manera colaborativa. El tipo de servicios que prestamos, el tipo de proyectos que desarrollamos, van desde impulsar o promover la participación en licitaciones internacionales. Tenemos empresas que compiten a nivel internacional y que participan en licitaciones internacionales en todo el mundo. Sí tenemos algunos mercados en los cuales sí que están más presentes, como puede ser América Latina para las empresas constructoras o empresas que venden servicios que también están, por ejemplo, en Oriente Medio. Como segundo punto, organizamos misiones directas e inversas a mercados objetivo. Estamos muy focalizados ahora mismo en organizar misiones a América Latina para las empresas más constructoras dedicadas fundamentalmente a obra civil. Y también estamos trabajando para fabricantes en mercados más maduros que demandan seguramente productos y servicios de mayor valor, como pueden ser Estados Unidos y Norte de Europa, Alemania fundamentalmente. Organizamos y participamos y promovemos la participación de empresas del clúster en ferias y congresos de interés. Tenemos una herramienta que estamos trabajando ahora sobre ella para vigilancia e identificación de oportunidades de negocio que está plasmada en una herramienta que es el RIC, que es una red internacional de cooperación que está promovida desde el clúster en la cual lo que queremos es anticiparnos un poco a esas oportunidades de mercado, no tanto en la licitación, sino dar un paso atrás e identificar oportunidades, por ejemplo, en los planes de infraestructura o en los planes de inversiones de países o regiones en específico. Y además de eso, la actividad más ordinaria que es la organización de grupos de trabajo, uno de ellos es mercados o nuevos mercados, en la cual tenemos una serie de empresas que tienen sensibilidad específica en desarrollar o interés específico en desarrollar mercados internacionales. Además de eso, ¿en qué apoyamos? Depende un poco de la necesidad de la empresa. Por un lado, las empresas que no tengan tan desarrollada la parte de vigilancia les ayudamos en la identificación de oportunidades concretas, ya sean constructoras a través de licitaciones o ya sean empresas fabricantes a través de o bien prescriptores o bien cliente final. Empresa, también tenemos, como os decía, una herramienta de vigilancia, identificando oportunidades de negocio. Juntamos a las empresas para que puedan acometer oportunidades internacionales de manera colaborativa, aunque se dé de manera natural, pues es una de las claves, ¿no? Porque, al final, en ciertos proyectos es fundamental el ser capaces de agrupar capacidades tanto técnicas como financieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajamos, ayudamos también a las empresas a gestionar todas aquellas acciones de internacionalización, ya sea desde la parte de solicitar apoyos por parte de instituciones como puede ser el Gobierno Vasco, las diputaciones también son activas a este respecto y, lógicamente, si una empresa tiene necesidad de buscarse un player o un colaborador, pues también les ayudamos en eso. Esto es una pequeña foto de las misiones que hemos organizado hasta la fecha. Hemos estado, como os decía, muy focalizados en organizar misiones directas e inversas a América Latina. Hemos tenido una pequeña incursión directa e inversa también a Polonia a demanda de ciertos grupos de empresas dentro del clúster y para este año tenemos planificada, al menos, una misión directa y otra misión inversa a Colombia. ¿Por qué? Porque, en función del tamaño que tenemos de empresa, las licitaciones que allí se publican tienen mucho interés para nuestras empresas y, además, algunas de ellas tienen cierta implantación allá. En cuanto a lo que os resumía, estamos muy focalizados este año en Colombia. Al menos vamos a hacer esa misión directa e inversa a Colombia y probablemente organicemos otra acción. Y, además, otra de las acciones que estamos promoviendo es la participación en grupo de empresas, en ferias, en congresos específicos de interés. Y, bueno, les mostramos cuatro que son bastante relevantes para nosotros. Por otro lado, y por finalizar, tenemos una herramienta que ahora está en versión de desarrollo, que quiere conjugar o quiere ser un instrumento de apoyo para todas las empresas que, independientemente de que tengan perfiles muy diferentes, pues tienen necesidades que algunas sí que están en común. Por un lado, queremos canalizar la identificación de oportunidades de negocio a través de las licitaciones internacionales, y eso lo estamos haciendo ya. Lo queremos hacer de manera más inteligente, ajustándonos a las capacidades que tienen nuestras empresas. Estamos desarrollando también un marketplace en el cual las empresas se suben y suben su información y de manera inteligente la propia herramienta lo que hace es buscarte el match con aquella empresa que tiene una demanda, una necesidad que converja con la tuya. Y, bueno, es fundamentalmente eso. Y también lo que queremos ser también para las empresas es una entidad de referencia a la hora de identificar oportunidades antes de que la licitación salga. Es decir, si se publica un plan de infraestructura, que seamos desde el clúster los que facilitemos el acceso a la entidad en concreto para poder organizar la misión o la reunión o la acción que sea pertinente. Estamos aquí durante los dos días que dura el Intergune, por tanto, encantado de poder hablar con vosotros. Gracias. Gracias.